Saludos mi gente, hoy tenemos el Cerro del Sol La década del tiempo de Colón Hoy ya sigue un instante, véanlo ahí Estamos aquí en el centro de Ocelos En la capital Saludos mi gente, estamos aquí en la capital Aquí en el Santo Domingo Hospital de República Dominicana Estamos en un lugar de los Centros de los Héroes Pueden observar un obelico allá Ya ustedes saben, vamos a mostrarle una hermosa vista aquí En el Malecón Center Ahí pueden observar, véanlo allá Estoy en el Centro de los Héroes Está la bandera Lo Santo hermoso aquí Vean el obelico ahí que grande Macho y hembra Siente este hermoso lugar Encuentro aquí en la avenida principal del Malecón La 30 del Mar Vean cómo está el fugo de Leito Voy a mostrarle este mirador aquí Este mirador aquí Hermosa vista al mar Lo que sabe Espero que les esté gustando este video Te veo por aquí Estoy en la Santo Domingo Capital de República Dominicana Vamos a las aguas del mar Vamos a las aguas del mar ahí Estoy aquí en el Malecón Vean qué belleza Allá a lo de lejos se observa un barco Vamos a ver si pueden mostrar Vean lo de lejos Vamos a ver si hermosa caminata aquí el malecón marecito bastante agradable ya usted sabe espero que les esté gustando este video compartan dejen su like también su comentario vean como esta de cabalas olas estamos de mal caribe gente hola bueno y esto es también a la persona que le gusta la ciudad video yo aquí en el malecón de santo domingo caminando por el malecón de santo domingo y y y sigo por aquí caminando en el malecón no sabe cuanta belleza no sabe cuanta belleza y 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